Con una canción para enseñarle a Tarzán acerca de la... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Con imágenes sí puede aprender. La ciudad... Egipto... ¡Wow! ¡Oh, lo verga! Está aprendiendo muy rápido, ¿va? Demasiado rápido, bro. El otro quiere a los gorilas, probablemente para... Sí, sí quiere a los gorilas, probablemente para matarlo, su piel o llevárselos a un zoológico. ¡Wow! ¡Concéntrate, gorilas! Está enamorado, está enamoradísimo. Y aparte, excitado por las cosas nuevas. ¡Oh, la luz está dejando! Detrás del sol, detrás del mar, que habrá de nuevo en el horizonte. ¡Oh, la luz está dejando! ¡Oh, la luz está enamorada! ¡Wow! Debo admitirlo, esto sí es cine, broma. Sí es cine. ¡Ojo! Y así nace el amor, el amor heterosexual. El barco arribará cualquier día, así que pregúntele dónde están. Tarzán, ¿nos llevarías con los gorilas? ¿Entiendes lo que digo? Sí, entiende. ¡Bien hecho, Jay! No lo haré. ¿Qué? ¿Por qué no, Tarzán? Kerchak. Quiero saber que me enseñes, quiero saber lo extraño que soy, dime más, que entiendes lo que es lo malo, lo extraño que soy, quiero saber. Se va con ellos. Se va con ellos, muchachos. Y aparte, se enamoró mi muchacho. Está en etapa de reproducción, así que se entiende.